No lo pido, no lo pido, no lo pido, no lo pido. No me meto la pierna y me estoy callando. No, no. ¿Qué? No, para el chico y para el chico. No, por el otro. No, por el otro. No, yo también. Yo también, boludo. Yo, para el anillo, ¿qué te pasa? ¿Usted qué te oís? Dale, Robert, dale, dale, dale. Vamos a hacerse de cara para todos Para el Checo, para el Checo Para el Checo Para el Checo Para el Checo Para el Capone Y para los amigos de Orteguita Y para los dos Juegos con Grondona Bueno, dale, Roberto Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Si yo sigo cantando me tenes que dar un... Dale 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 Vamos, vamos, para la última Dale 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 ¡V slogano! Dale 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 para chicos yo soy guillito yo soy un estive yo soy un estive yo soy un estive yo soy un rayo golpearon la puerta de la humilde casa hago de cartero muy clara se oyó y el vive corriendo con todas sus ansias donde esta el perro y al perrito blanco este no 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 pero yo pasé de contra no se crearon la puerta de la humilde casa hago del cartero muy clara se oyó y el tire corriendo con todo a sus ansias al perrito blanco sin querer quiso mamita mamita se acercó gritando la madre extraña la dejó el tiretón y el pibe le dijo riendo y llorando boca me ha mandado la citación mamita mamita gana de dinero le di un baldone de un barco y de un bosque dicen los muchachos de caseros de caseros que tengo que tengo más que el gran Bernabé vas a ver que lindo cuando te en la cancha migones aplaudan seré un triunfador jugar en la quinta después en primera la cancha ya se que me espera la correa se me ha sido dormido el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo ser y le estaba dejando glorioso domingo por fin se me ha ido para ver maldando un minuto en el arqueo pero somos las pelotas sereno en su acción gandeciendo a todos enfrente al arquero y con un fuerte tiro que lo va a matar a la bella que le gritaba que le gritaba que le gritaba por lo que le gritaba del boludo para que le gritaba ¡Vamos! 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 Dijo que abas tanto boca a boca a uno pero Bernabérez le derribe sabió no cabez nada ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la bella amás que lo saben porque Bernabéz sabe ¡Gracias por ver el video!